¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su fundadora es una chilena que se llama Paloma y Leiva. Nosotros participamos con más de 10 países y más de 20, 40 ciudades a nivel internacional. El objetivo de esta actividad tan bonita se desarrolla en torno a la familia, porque es una actividad totalmente familiar que se hace a nivel internacional y nacional. Y el objetivo principal es reunir a muchas mamás lactantes vestidas de negro y sus bebés de blanco para tomarnos una fotografía grupal lactando a nuestros bebés. ¡Muevan bien las caderas! ¡Eva! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Eso! ¡Nos devolvemos! ¡La otra mano! ¡A los lados! Este es nuestro segundo año celebrando Tetarte Tuluá. El primer año fue el año pasado y contamos con una asistencia enorme y fue la primera vez que celebramos Tetarte. Y en ese segundo año tuvimos una acogida maravillosa, muchas familias tulueñas, bugueñas, de Cali. Fue una jornada maravillosa que se desarrolló en torno y por y para las familias. Tuvimos nuestra fotografía masiva grupal. Contamos este año con una feria de la mujer emprendedora, de la mujer mamá emprendedora. Y todos esos emprendimientos nos mostraron qué hacen, cuáles son sus actividades, cuáles son sus servicios, cuáles son las cosas que ellos venden y ofertan. En esta feria tuvimos muchas mamás emprendedoras y muchas mujeres emprendedoras mostrándonos sus emprendimientos, mostrándonos sus empresas y fue una acogida bastante buena. Me llamo Joana Gutiérrez, mi niña Samara de tres meses. El proyecto, pues la lactancia es muy bueno, ojalá pudiéramos cada mes más alimentar más a nuestros nenes, así sea más del año. Hay veces que uno dice que no, nada más hasta los seis meses, ojalá pudiéramos más porque es por la salud de ellos una buena alimentación. El evento de hoy de Tetarte fue muy espectacular. La foto masiva, es muy linda, saber que vamos a tener un recuerdo de la lactancia con nuestros hijos. Ojalá se sigan presentando este tipo de eventos aquí en la ciudad de Tuluá. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Parro Ortiz. Apoyo a mi esposa con la parte de la lactancia materna, es acompañándola, apoyándola porque no crea, muchas veces se sienten, tienen angustia, estrés. Y entonces uno tiene que estar ahí pendiente, acompañándolas porque de todas maneras es un tema complejo. Este tipo de actividades son actividades muy productivas, unen la familia y lo importante es, yo pienso que la agrupación, después de uno estar con sus hijos, con su esposa, eso es gratificante y que ellos vean que uno está 100% con ellos, acompañándolos y dándoles seguridad. Yo pienso que eso es fundamental, seguridad a los hijos, tanto hablando de la parte materna, de la lactancia, como desde el padre apoyándolos, seguridad y mucha confianza. Bueno, desde mi experiencia como artista, podría decir que el actar es un acto muy natural, es un acto significativo, simbólico de amor. O sea, aquí no cabe nada más allá de eso, sí, y creería yo que puede llegar a ser el acto más grande de amor que una madre puede hacer por sus hijos en los primeros meses o, bueno, hay bebés que los lactan hasta los dos años, sí, o un poco más. Anímense a hacerlo, las mamás no digan, no puedo, no digan, no quiero, sí, anímense a vivir esta experiencia, pues yo no soy mamá, no la he vivido, pero sí la he compartido con muchas mamás que lo han hecho y pues de palabras de ellas he podido aprender muchísimo en este camino. A las mamás que de pronto no quisieran darle seno a sus nenes porque de pronto van a perder la figura o por algunos mitos que tengan, que no piensen en eso, que más adelante el cuerpo vuelve a su estado normal y que eso es algo muy importante, no pensemos solamente en el cuerpo de nosotras, sino en la salud de nuestros bebés. El consejo que le doy a las mamás es que soporten el dolor en el momento que uno empieza a amamantar porque realmente es muy satisfactorio. Hay mamás que lo dejan de hacer por vanidad, que porque se les daña el cuerpo, que porque se les daña el busto, realmente eso es mentira. La satisfacción es muy grande, la satisfacción de amamantar un hijo, de verlo, saciar las ganas, de verlo quedar llenos y saber que ese ser depende de ti, es realmente muy meritorio. Gracias por el apoyo. Bueno, este evento es principalmente para hablar sobre la lactancia materna y su objetivo es defenderla y promoverla. La lactancia materna es el alimento más importante que tiene el niño o el bebé desde su primer día de vida. La importancia de la lactancia materna es tan grande en nuestras familias, en nuestra comunidad, porque ella cría y crea niños más sanos, niños más fuertes, niños más inteligentes. La lactancia materna es muy importante también para nuestros niños porque son niños más sanos. Está demostrado científicamente que estos niños que son criados con lactancia materna exclusiva o con lactancia materna en su mayoría o su totalidad, son niños con su sistema inmune mucho más fuerte psicológicamente, son niños sanos, niños estables, niños emocionalmente bien. También la leche materna aporta muchos beneficios a la mamá y al lactante en la mamá. Los beneficios entre mamá están en la reducción de cáncer de cuello uterino, perdón, la reducción de probabilidad de tener cáncer de mamá. La leche materna ayuda y acopla al útero a llegar a su sitio después del parto, para el niño reduce, bueno, entre los beneficios de los bebés, reduce el reflujo, el llanto, reduce los cólicos, reduce las molestias estomacales. Entonces, el aporte nutricional de la leche materna jamás era comparada con la leche de fórmula. Entonces, esto es un tejido vivo. Cuando nosotras las mamás lactantes le damos leche materna a nuestros bebés, le damos tejido vivo. Y jamás podemos comparar algo creado por Dios, por algo creado por el hombre. Eso es también una invitación para todas las mamás en proceso de embarazo, en embarazo, que se animen a lactar. Que lactar sí se puede, que su leche es suficiente, se nutre y se llena. ¡Venga la leche de fórmula!